Desde la restricción del internet, pasando por el perrito que se fue a comprar chetos, hasta los videos de los animales que regresaron a la ciudad y se volvieron virales, pero que resultaron ser falsos. Soy René Baldo, y yo me quedo en casa. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos, soy René Baldo, y en este nuevo video con bastante información de todo lo que ha sucedido en el mundo en estos primeros días para algunos países de cuarentena, para algunos otros ya un par de semanas, de estar en este encierro que en algunos países es voluntario, pero en algunos es obligatorio. La recomendación de quedarse en casa no es el hecho de hacer reuniones en casa y decir ah bueno, no voy a salir a la calle, pero voy a invitar a mis amigos a hacer una carne asada y a beber todos juntos aquí para estar protegidos, pues es ilógico. La idea de estar en casa es algo muy serio y es mantenerte en casa. Si en tu trabajo te dan la oportunidad de faltar para que te protejas, es para eso. No son vacaciones para que te vayas a la playa, para que te vayas a la plaza, para que te salgas al parque a comer un helado, un elote. En realidad no es eso. Más vale estar unos par de semanas, un par de días guardados, a que después tengamos consecuencias tan graves como nos lo ha demostrado España o Italia, que están pasándola bastante mal. Así que les enviamos un gran saludo desde México a toda la gente que nos ve en aquellos países y que de verdad esperamos que pronto se recuperen y que en general la situación del mundo pronto se establezca. Y si se preguntan por qué tengo a un perro atrás en la pantalla, bueno, seguramente en estos días de estar en casa, pues ya disfrutaron de todos los videos que se han convertido en virales en internet. Ya vieron todas sus series favoritas en Netflix, en Amazon Prime, en Hulu, en donde quiera que se entretengan. Y también hay personas que se crean ideas para no salir de casa. Esto fue lo que pasó en Nuevo León, donde un hombre envió a su perrita a recoger unos chetos a la tienda, esto con el fin de no salir de su casa y evitar el contacto con otro humano. Antonio Muñoz, un joven de Nuevo León, quien para evitar contagiarse, tuvo la graciosa idea de mandar a su perrita a la tienda para comprar unos chetos. Esto con el fin de saciar su antojo y sin tener que exponerse al salir de casa. Así que escribió en una hoja que le mandaba al señor de la tienda, la cual puso en el collar de su mascota y el resultado es el siguiente. Hola señor de la tienda, ¿puede venderle a mi perrito unos chetos naranjas? Rojos no porque pican, en el collar trae 20 pesos. Ojo, si no le atiende bien, mi perra lo muerde. Y como verás, la perrita regresó a su casa con unos deliciosos chetos naranja en su hocico. Pero esto pasó de ser un chiste a ser algo muy serio, ya que en el mundo se registró la primer muerte de un perrito de raza pomerania de esta enfermedad. El caso de este primer perrito que sufrió de este padecimiento fue en Hong Kong, a pesar de que dio negativo en los análisis y regresó con su dueña el fin de semana, mujer de 60 años que fue infectada y que se logró recuperar en el hospital. El animal de raza pomerania tenía 17 años y fue puesto en cuarentena en instalaciones gubernamentales. Los funcionarios del área de salud de Hong Kong indicaron que era muy probable que fuera un caso de transmisión de humano a animal. Y es que a pesar de que se descubrió que el perro de raza pomerania en realidad no murió por el virus, y tampoco el otro caso que hay registrado de otro perrito no se ha podido comprobar que esté infectado, mandan este mensaje de que no se preocupen de que sus perros puedan transmitirlo a los dueños y que no los abandonen, ya que se han dado muchas situaciones alrededor del mundo donde están abandonando a los perros, o soltándolos a la calle, o llevándolos a refugios, a un lugar donde únicamente van a sufrir. Ya que con todo lo que está sucediendo en el mundo, pues todavía deshacerse de mascotas no es una gran idea, así que piden que no teman de que sus mascotas puedan contagiar a el dueño, pero tampoco te confirman si las mascotas o si tú como dueño puedes contagiar a la mascota. Los dos casos que están registrados aún no han sido confirmados de que el dueño haya contagiado al animal. Y comenzaron a circular videos donde podíamos ver animales que regresaban a la ciudad, por ejemplo el de este delfín que se ve nadando en los canales de Venecia, y que desde que yo lo vi dije algo raro está aquí o algo raro sucede aquí, pero si es así que padre, y también veíamos otros de unos venados corriendo, unos jabalís incluso, y que se volvieron muy virales y mucha gente comenzó a decir que pues el humano es el verdadero virus que estamos destruyendo el planeta, cosa que pues sí es cierto, pero en realidad estos videos son falsos. Las fotografías y videos de animales regresando a zonas habitadas por los humanos son falsas. National Geographic fue quien desmintió las imágenes que rápidamente se volvieron virales en todas las redes sociales. Esta cadena publicó una nota para desmentir esta fake news y además proporcionó los contextos reales en que fueron tomadas las imágenes y videos. De acuerdo con ellos, las grabaciones de un cisne y un delfín nadando en las supuestas aguas de los canales de Venecia son falsos. Además explicó que el delfín fue captado en un puerto de Cerdeña y el cisne en Burano. Y en cuanto al caso de los elefantes, un medio chino citado por Nat Geo también desmintió y agregó que la presencia de los animales no es extraña en la provincia de Yunnan. Lo que sí es una realidad es lo de los canales de Venecia que debido al poco flujo o nulo de humanos, se limpiaron estas aguas y sí, si había presencia de vida marítima, esos videos sí son reales en el canal de Venecia. Todo lo demás que viste de animales regresando a la ciudad por falta de humanos es completamente falso. Y debido a que en Europa la mayor o la gran parte de los países están en cuarentena, pues con lo único que te puedes distraer es con internet en Facebook viendo videos de gatitos. Bueno, en verdad sí hay mucha gente que le gusta ver esto, pero es tanta la demanda del internet que las autoridades europeas han decidido tomar acciones y le han pedido a plataformas como Amazon, como YouTube, como Facebook que reduzcan la calidad de sus publicaciones. La Comisión Europea comenzó a exigirle a distintas plataformas tomar medidas. Por ejemplo, Netflix redujo la calidad de sus contenidos por 30 días, YouTube estableció por defecto la resolución estándar de sus videos, y Amazon Prime bajó la tasa de bits de manera indefinida, así como lo escuchas. Por ejemplo, si a ti te gusta ver los videos de YouTube de René Baldo de Atrapados en el Tiempo a 1080p60, pues si estás en Europa será imposible y los verás a una calidad o a una resolución bastante baja, es decir, como si viviéramos hace 10 años con el internet, a 480 que es una calidad pésima, pero esto es por tanta demanda que tienen los usuarios que literal colapsó el internet, se saturó. Pero te preguntas, bueno, eso es en Europa, ¿qué pasa con América Latina y con América del Norte? Ahí te va. Los países que ya se han percatado de esta situación e intentan prevenir que algo por el estilo suceda, recomendaron lo mismo, que es el uso responsable del internet. Así como pasó en Europa, la idea es mantener el buen funcionamiento de la red para contar con las herramientas esenciales para poder trabajar, estudiar y mantenerse informado. Hay que recordar que muchas de las personas que están en este momento en casa están trabajando, continúan trabajando desde su casa con su internet, algo que para ellos es de vital importancia. Y esto no quiere decir que para ti ver una serie en Netflix o disfrutar de un video en YouTube no sea importante, pero lo que se pide es el uso justo, es decir, que tal vez te propongas ver videos a una resolución un poco más baja o que ocupes el internet únicamente por ciertos horarios para que todos puedan beneficiarse de esta herramienta indispensable para vivir hoy en día y que no nos suceda lo que les está pasando en Europa donde el internet colapsó. Y es que yo sé que tal vez puede sonar como, ay, si no exageres, pero de verdad, algún día te imaginarías estar sin internet cuando te digan, sabes que esto ya colapsó y no hay de otra más que leer libros, correr en tu casa, cargar pesas en tu casa, porque únicamente liberaremos el internet por horarios o de plano no tendrás internet 4 o 5 días, ahí de verdad comenzaría el apocalipsis. Así que hay que planear bien lo que estamos haciendo y ser responsables. Por ejemplo, hay otras actividades. Yo sé que la mayoría de las cosas funcionan con internet. Y si te hablo de videojuegos como Minecraft, con el cual en Europa están entreteniendo a los niños, vas a decir, sí, René, pero necesito internet y eso también es una realidad. Pero bueno, en Europa se están dedicando a distraer a los pequeños con este videojuego. En Polonia se les ha ocurrido una idea muy interesante para incentivar a los niños a que se queden en casa durante estos tiempos de cuarentena. En específico, usar Minecraft, ofreciendo un servidor gigantesco lleno de cosas para hacer en casa. Así es, dentro del juego de Minecraft, en este gran servidor que construyeron, pues literal hicieron todo un mundo con actividades para los niños, para que se distraigan. Y no solo jugar el clásico Minecraft que tal vez tú conoces o que tus hijos conocen, sino en este desarrollaron cosas inimaginables para que se entretengan y se pasen estos días de estar en casa de una manera entretenida y que los eduque. Algo que me parece bastante bien. Aquí hay más opciones. Podríamos pensar también en algunos otros videojuegos de consola que no necesiten tal vez internet y que sean de destreza o jugar videojuegos que no forzosamente tengan que estar conectados en línea. Esto que hizo en Polonia me parece bastante bien. Y si tú tienes Minecraft en casa para tu hijo, también es una buena idea, ¿no? Que comiences a jugar con él para que se distraigan, para que también hagan otras actividades, lean un libro, salgan a correr. Pero la idea de todo esto es sí mantenerse en casa. Y en estos tiempos, por supuesto que hay gente que sigue comprando cosas a través de internet. Cada día es más común, pero en estos días en específico, pues yo me he preguntado, ¿no? Hay muchos servicios de entrega de comida, de entrega de paquetes. Y pues lo que uno quiere al final del día es evitar el contacto con otra persona. Por lo cual, Amazon ha comenzado ya en Europa y está a punto de iniciarlo en Estados Unidos el que te entreguen tu paquete sin tener contacto alguno. Es decir, el repartidor de Amazon llegará a tu casa, tocará el timbre, dejará el paquete en la puerta, te enviará una notificación y se irá. Obviamente, para esto, pues tú tienes que estar pendiente. Digo, de todos modos vas a estar en casa, ¿no? Estar pendiente de que tu paquete va a llegar para que lo recojas y no te lo roben, ya que no esperarán a que bajes a recibirlo. Esto no nada más para protegerte a ti, sino también para proteger a los repartidores que andan en cientos de lugares y que también, pues, corren el riesgo, ¿no? Entonces, se me hace bastante interesante que a partir de este momento lo hagan. Y creo que en un futuro, pues, debería de ser así en general. Estos tiempos a lo mejor nos pueden enseñar cosas básicas de higiene que se nos habían olvidado, ¿no? Como el lavar bien tus manos, lavarlas constantemente. No como un trastorno obsesivo compulsivo, sino como prevención. Si sabes que estuviste en contacto con cualquier persona en la calle, si te subiste al metro, si te subiste al transporte público, pues siempre es recomendable lavarte las manos antes de comer, después de comer, antes de ir al baño, después de ir al baño. O, en su caso, ocupar estos geles con alcohol para desinfectar tus manos. Yo recuerdo muy bien que, cuando menos aquí en México, el gel antibacterial se puso de moda hace 10 años, justo cuando también hubo un virus, que fue el de la gripa porcina, en el cual, ahí recuerdo que fue cuando el boom del gel antibacterial empezó a ver en todos lados, y que se quedó como ya de costumbre en algunos lugares en que llegues y lo uses. Bueno, pues esto nos va a servir de un recordatorio para siempre mantener higiene básica en nuestro cuerpo para prevenir, no esta, sino cualquier otra enfermedad. Chris Ensworth, conocido también como Thor en el mundo de los cómics, es uno de los pocos actores que les gusta fortalecer su cuerpo, no únicamente para un papel, como es el caso de muchos, Hugh Jackman, está también Christian Bale, que sí en algún momento estuvieron bien tronados, pero de repente terminan el papel y dicen, no, la neta es que a mí no me gusta estar mamey, ahí la vemos. Bueno, pues él es uno de los que hasta el momento se mantiene bastante bien en forma y también lanzó una aplicación llamada Fitness Center, en la cual el actor, pues, te va a regalar 6 semanas de ejercicio en casa para que te ejercites. En esta aplicación vas a encontrar distintos entrenadores, distintas rutinas de ejercicio, cómo lograr el físico de él, en donde también habrá asesoramiento nutricional, comidas, todo lo que encuentras en un mundo de un gimnasio en la aplicación de este actor que se la está rifando y te va a regalar 6 semanas gratuitas para que te ejercites en casa, probablemente sin ningún aparato o sin ninguna pesa, con el peso de tu propio cuerpo puedes lograr ejercitarte de manera bastante bien. Así que checa la aplicación de Chris Emsworth que se llama Fitness Center. Bien, y con esto llegamos a su gustada sección. René, salúdame. René, dame un corazón. Y voy con el primer mensaje que es de Elizabeth Méndez. Dice, hola, soy seguidora tuya desde hace tiempo. Veo tus videos que mandas. Saludos y quería ver si podrías mandar un saludo a mi amigo que no la está pasando bien, ya que es italiano y vive solo. Él es seguidor tuyo y es muy curioso que entienda muy bien tus videos con el poco español que él tiene. Es muy simpático escucharlo decir atrapados en el tiempo. Ya le dije que es atrapados, pero, ah, ok, atrapado en el tiempo. Ya le dije que es atrapados, pero la S al final se le dificulta mucho. Pensé que un saludo tuyo le haría el día. Perfecto, pues, vamos a enviarle saludos. Él se llama Gianfranco Pernarella y vive en Terracina, Italia. Gianfranco, te enviamos un gran saludo desde México, brother. Sabemos los tiempos difíciles que viven tanto en Italia como los vivimos aquí en México y en el resto del mundo. Así que te mando mucha buena vibra. Pásala bien, quédate en casa, por supuesto, y disfruta de los videos de Atrapado en el Tiempo. Y vamos a saludar a Instagram. Dice, ¿qué te pasó en los labios que no se mueven? No sé, pues, te me habían resecado porque fuimos a la Ciudad de México a la mole. Y en el video pasado me puse como la vella de este protector para que no se te partan cuando te sangran. Y como que hacía un efecto con el brillo que me veía bien trompudo. Pero nada, todo bien, todo normal. Dice, Ferjavi Santa María. Pues yo te veo raro en los labios, carnal. Te pusiste botox. Que en él. Mónica también dice, estás guapísima, amo tus videos. Mónic, te envío un gran besote. Dice también Marta Balseca en Facebook. Buenas tardes, René. Cuídate mucho. Con tus videos haces que se me olvida un poco todo lo que está pasando. Un saludo desde Queens, en New York, a todo el equipo por todo el trabajo que nos muestran. Gracias. A ti también, Marta. Un abrazo hasta Nueva York. Para Pérez Alma, dice, oh my God, manda saludos a mis hijos, Lan Isis. Lan Isis y tu servidora. Somos tus fans. Te vemos siempre desde Cancún, Quintana Roo, México. Saludos, Alma Pérez, para ti y tus hijos. También para Maestro Venegas. Dice, saludos, René. Buena información. Gracias. Elena Díaz dice, hola, René. Espero que estés bien desde España. Cariños, abrazo a toda la gente en la madre patria. En la madre patria. Les enviamos un gran saludo desde México. Ángel Castro, saludos, bro. Como siempre, buen contenido. Saludos desde Acapulco, iniciando la cuarentena. Bueno, cabe recalcar que esto fue hace cinco días el mensaje. Aquí están, si no me creen. Ahí está, hace cinco días. Dice, Manuel Medina Payán. Excelente, René, todo lo que hace. Saludos desde Culiacán. Sinaloa, abrazo, Manuel, hasta Culiacán. Elena Díaz, excelente trabajo. Andy Basto, dice, muy buena tu página, René. Saludos desde México. Gracias. Gerardo Antonio, un saludo. Muy bueno tu programa. Me alegra que te guste, Gerardo Antonio. Alex Martín, dice, bien, René. Saludos desde Perú en plena cuarentena. Para también Ana Luisa Hernández. René, soy tu fan. Gracias, Ana Luisa. Un abrazo para ti. Juan Alberto Gutiérrez Pérez. Tu playera está bien padre. Buen trabajo. Muchas gracias. Para Doris Ulloa. Buenos y bendecidos días, René. A ti y a todos tus seguidores. Gracias, Doris. Nando, saludos desde Paraguay. Marcelo Salinas Araya. Hola, René. Saludos desde Viña del Mar en Chile. Gracias, saludos. Abrazo a todos los chilenos. Eruviel Zapata. Hola, excelente día. Saludos, brother. Gracias. Edwin Luna. Saludos desde Buenos Aires. Buena página, dice Efraín. Caro Niaari. Dice, gracias, René Baldo. Saludos, Caro. Para Iván Vargas Rojas. Muchos saludos. Y por último, para Paco Pérez, que dice, saludos, René. Gracias a todos y cada uno de ustedes que disfrutan de estos videos. De los videos de Atrapados en el Tiempo. De los videos de Atrapados en los cómics. Recuerden que hay videos nuevos todos los días. Y que también pueden dejar sus saludos aquí, donde estén viendo este video. Ya sea Instagram, en Facebook o en YouTube. En cualquier red social me encuentran como René Baldo. Gracias a Alex Gardia en la producción. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, quédense en casa.